¡Suscríbete al canal! Pero era una misión que tenía por ahí a medio, no sé si llegará algo. Aquí no hay nada, me hubiera salido ya algo. La verdad es que este live stream no va a pasar nada interesante en Carlos, ¿tú quién eres? ¿Quién es ese? Hmm, tal vez lo puedes. Tú eres un soldado, ¿verdad? ¿Vas a ir a través de la traverza? No soy solo un soldado, soy un espectro. Un espectro? ¿Pues sí? Pues sí. Sí. Joder, me están dando un montón de misiones ahora. Venga, tú dame misiones. Y está todo en el diario, madre mía. Luego cuando quiera mirar el diario para alguna cosa, va a estar lleno de mierda. Pues en este edificio ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Quiero ir, no recuerdo cómo se iba hacia el presidium. Voy a bajar, a ver. El diario va a petarse, yo no sé cómo coño. Bueno, es un diario de estos. O sea, un diario electrónico. Ahí cabe de todo. ¡Oh, a ver! Que por lo visto los crogan contrataron un grupo de científicos de Binary Helix para ver si curaban la genofagia y dijeron que no había manera. Ya sé que les han puesto una demanda por fraude o algo así. La hostia. No puedo analizar al bicho, no sé si está la inteligencia artificial encendida y no creo que lo pueda apagar. A ver, tengo que acordarme cómo demonios iba a los distritos. Ahí es a donde quería ir, a los distritos. Eso es, lo habré visto ya, vamos. Aquí habrá otro ascensor, digo yo. Aquí tiene que haber pasado algo, aquí había de todo. Y aquí me salte un montón de cosas que no visite seguro. Así que tengo que visitarlas ahora, ya por obligación. Este tío también me cae bien, Garrus, también me mola. Poco tonta la liara para haber vivido 106 años, no sé cuánto. Y la música del ascensor tampoco ha parado. Vale, vámonos. Calla. Ni siquiera recuerdo este pasillo, así que no sé si he bajado por aquí alguna vez. No, no, no. Nadie habla por aquí. Anda, un bicho. Dame dinero. ¿Voy a tiempo o queda poco? No, aún queda, aún queda. Si estoy aquí vigilando los ascensores. No, no, no. ¿Liar? ¿Te recuerdas los SIN2? ¿Por qué? Joder, me gustaría hablar más, macho. Los ascensores duran bastante para lo que yo pienso que debería cargar el juego. Bueno, no sé. A ver, ¿qué es esto? Ah, este es el pasadizo donde encontramos a Tali por primera vez. Eh, hay una exclamación en el mapa. Bueno, este bicho ya ha hablado. Voy a ir a la exclamación. Tiene cara de SIN. No me había fijado nunca, la verdad. Eh, podría ser. Pero básicamente tiene la misma cara que casi todas las... Casi todas las mujeres PES de estas, vamos. Ahora mismo no me acuerdo los nombres. ¿Son Asari? Otra periodista. Esta es asiática. Puede ser un poco mejor. Esto me parece que es lo de no ver ya, ¿no? Aquí, comandante, por tu problema. Dame pasta. Ahora, si me disculpas, debería ir a ver lo que está en estos discos. Esta no me ha hecho ninguna entrevista, esta ya me cae mejor. Simplemente quería ver corrupción y escándalos y cosas así. Pero bueno, me ha dado pasta, esa me cae bien. La otra periodista, no, la otra periodista es una hija puta. Sobre todo porque las respuestas de Sephardtambo son las más inteligentes. ¿Ha dado información clasificada por todos lados? Que no vendes, véndeme. Dios, venga ya, ¿no? Ah, pensaba que este tío estaba contratado para hacer publicidad a macho de la tienda esta, como son de la misma raza. Pero no, también me ha recomendado otras tiendas. Sí. Dame, que ahora tengo dinero y puedo comprar todo menos esto. Fíjate que cuesta dos mil más. Armaduras no me hacen falta. Omni herramienta. No veo por qué no. Espérate, no sé qué... Pero es cinco. Esta escopeta tiene buena pinta. ¿Puedo comparar? Es ligeramente peor que la que tengo, nada. Que le den por culo. Licencia de la... Las licencias voy a comprarlas todas, que siempre se me olvida y luego el... El tío de mi nave entonces me venderá mejores cosas seguramente. Voy a mirar las omni herramientas que tengo. Es esto. Amplificador biónico. Creo que es esto, ¿no? Esto debe ser la omni herramienta. Voy a acabarme por esta. Sí, ya está. Creo que no me hace falta comprar una omni herramienta apuesta. ¿De dónde soy? Soy de Albacete. A ver, vamos, vamos para abajo. Ah, que hay más tiendas. A ver. Tú, a ver, hombre hormiga, ¿qué me vendes? Dios, qué mierda de voz tienen los cabrones. Venga, dame, vende. Venga, ve lo que tienes. Oh, tú serás feliz, creo. Muy buenas cosas que tengo. Véjate. Armaduras no humanas podría comprarle... Los aliados que le den por culo no hacen nada. No hacen nada. Mis putos aliados hacen nada más que morirse. Licencia. Me da igual, ni lo veo. Media turiana, nada. Le den por culo a mis aliados. Les pondré las cosas que me encuentro en las misiones y ya está. Chorban. Ah, este es el tío. Dios, este es el tío que me decía que investigara a los... A los bichos estos que están ahí con los teclados esos. Los que son como una especie de araña verde. Y había un hombre topo, uno de los primeros vídeos. Que me decía que le había engañado o no sé qué. O que... No sé. Basta de mentiras. Se ha montado una mafia de hombres hormiga por aquí. Continúa. A ver qué han hecho. ¿Para qué te sirve? ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? ¿Y cómo se llama? ¿Por qué te intentas matar a tu partner? No me intentas matar a él. El trabajo de Jalit fue diseminar nuestras primeras. Pero él decidió mantener el dato para él. Tal vez lo vender. No sé. Entonces, tú intentas volver a lo que Jalit ya lo robó. Nosotros perdimos. Nosotros no podemos dejar una oportunidad como esta nos va a pasar. Comandante. Si te vas a seguir agarrar el dato para mí, imagina lo que podríamos aprender. Ah, que le den paso de tu misión. No estoy rompiendo las regulaciones para ti o para tu investigación. Regresa lo que robaste o te haré arrestado. Bien. No necesitas preguntar dos veces. Bueno, entonces, no más de la escaneación. Lo prometo. Claro, Jalit todavía tiene el dato inicial y me parece que está planeando volverlo. Ah, no es que perder. Bueno, luego ya es eso, iré a ver al Jalit ese. Me importa ahora mismo poco. Y aquí en estas tiendas no creo que pueda sacar nada más en claro. Voy a... ¿Dónde estoy? Hola, Finch. ¿Y tú eres? No me da vergüenza. Mi historia es una cuestión de recorrido público. No tengo nada que esconder. ¿En serio? ¿Qué si alguien te diera una entrevista hablando de la historia de la Comandante Shepard en las gangas? No estamos tratando de causar problemas, Shepard. Solo queremos un favor. Por el tiempo de la antigüedad. Uno de los reds, Kurt Wiseman, se acercó por los Turianos. Nosotros queríamos hablar con el guardia de Turianos en la barra y salir a Kurt. No hay trato. Mis días de la ganga están terminados, Finch. ¡Suscríbete a mi camino, Shepard! Si te cambias tu mente, está en la casa de Khoras. Hazlo de esto y nunca me verás de nuevo. Y Shepard, no podrías correr con los reds más. Pero realmente no queremos nosotros como enemigos. Yo creo que no te interesa hacerte enemigo de Sephar. Te patea el culo cualquier día de la semana, vamos. Ah, estoy entrando el vareto este. No sé si hay algo por aquí. Voy a investigar. ¿Cuánto lleváis? Acabo de entrar. Pues llevamos... Dejadme mirar el reloj. ¿Una hora y media ya? No, he empezado más tarde a lo mejor. Una hora y pico, pero de todas formas. Es que voy a... Anda, pero si este es el mismo que me ha dicho que tiene capturado. Ah, pues quiero que libres al humano. Pues al final sí que les voy a ayudar, mira. No hay muchas cosas, humán. El deseo forman las fundaciones de la sociedad organizada. Lo que dice, el xenófobo permanecerá en la custodia de Turia. Esto no es negociable. Bah, maldad. Es parte de una misión. Son buena gente, tío. Me han ayudado y punto. Solo he tenido que ponerme un poco cabrón. Nah, esta gente va a decir lo mismo de siempre. ¿Harkin? Este no era el tío. Nah, te debo. Vale, aún así, sin embargo, creo que hay zonas que no he visitado todavía. Voy a volver a... Voy a volver a la... Al resto de la Ciudadela. Con lo poco que he visto. Tiene más chicha que el 2. ¿En la historia? Pues yo he oído lo contrario. He oído que el 2 tenía más... Más cosas que el 1, que era mejor. ¿Por qué no puedo abrir esta puerta? Y ahora estás en medio. Ah, antes echabas de menos la... Ah, no, perdona. Eso era Tali, perdón. Era Tali la que echaba de menos la multitud. Y si digo, ¿ahora te vas a quejar? A ver, creo que por aquí voy a donde tenía que ir. Por aquí es por donde entré. No me acuerdo, vamos a ver. Vale, por aquí, por la derecha, he ido a todo lo que podía ir. Esas son las escaleras que tomé antes. Voy a ver, es que quiero recorrerme toda la Ciudadela porque no me la he recorrido todavía entera. Y no sé luego qué esperar, si me dicen de ir a algún lado. ¿Aquí? Aquí he ido antes, sí. Estas son nada más que tiendas. Vale, pues por aquí no. Pero entonces... Hay unas escaleras que no he tomado antes. Había unas escaleras ahí que no sé si he ido. Jugué 5 o 6 horas y era muy plano. Esa es la sensación que me dejó. No lo sé, yo... No sé, a mí es lo que me han dicho, que el 2 le ha gustado. Lo estoy jugando en PC, sí, lo estoy jugando en PC. Pero es que lo quería jugar en Play 3, en Playstation 3, y el 1, el Mass Effect 1, no está en Play 3. Entonces digo, pues bueno, lo juego en PC, que además seguramente el graficante... ¡Uh, discoteca! Aquí no había entrado todavía, ¿y tú qué pasa contigo? Te pires. No pasa nada. No pasa nada. ¿Se va a tener que volver al antro de Cora? ¿Cómo se llama? ¿De verdad corre peligro? Misiones policíacas aquí. Una pregunta que me acabo de dar cuenta. ¿Por qué subes los streaming a YouTube si en la página de Twitch Streaming lo pueden ver por curiosidad? Porque no todo el mundo sigue mis streaming, básicamente. Y también a veces el streaming no es la primera vez que me ha dado problemas y se ha cortado y luego eso en el streaming no se ve. O sea, en la página de Twitch TV si se te corta la grabación por algún motivo no lo puedes ver. Pero en disco duro sí que se queda guardado y eso sí que lo puedes subir entero. Además, tengo el canal de YouTube, quiero que todo el contenido que haga lo tenga en el mismo sitio. O sea, no me voy a hacer dos canales, uno para otra cosa y otro para otra cosa. Y por mucho que tenga el canal de Twitch TV, el canal de Justin TV o de Twitch TV lo tengo porque YouTube no me da la posibilidad de hacerlo en directo. Pero si pudiera hacerlo en directo en YouTube, que luego sé que los partners alguna vez el tienen oportunidad, probablemente lo hiciera en YouTube. Aunque lo estoy dudando porque YouTube por lo visto tiene fama de que no va muy bien los streaming. O bueno, no lo sé. Pero bueno, la última vez que pregunté al oficial me dijo... Mierda, no me he enterado cuál era el contacto al final. Ya veremos si voy al antro de Cora o no. No, ya veremos. Sí, pues yo tengo que volver a trabajar a bailar. ¿Cómo baila esto? A lo mejor si me quedo un rato aquí donde la música se pone a bailar. Quiero bailar. La rata de laboratorio esta del pelo azul, no. Parece que es incómoda en todos sitios. No he visto ningún guardián en este club. No creo que no se puede ver lo que pasa. Que le den por culo. Buena. Calla. ¿Qué es esto que tienen aquí montado? Tienes que poner enlace al canal de YouTube o algo porque me acabo de enterar. Mierda. Claro. En este juego tiene todos los ojos... No me había fijado. Pues puede ser que tengan aquí todos la mayoría de los ojos azules. ¿Es un casino? Buah, me voy a jugar la pasta de la alianza. Mira, hombre, mira, el que no sabe el canal de YouTube simplemente busca el nick que tengo puesto ahí. No sé si lo tengo puesto por aquí en ningún sitio. Bueno, espérate. Un segundo. No hay forma. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar el ratón del medio. Voy a ponerte aquí el enlace y le echas un vistazo si quieres, oye. Debería, 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 debería llevarte el enlace al canal. Vamos. Quiero apostar, pero no me deja por algún motivo. Oye, ya. Ah, no, claro. Ya no hace falta que investigue a los bichos estos. Ya. Espera, espera, espera. Esta es la de apuestas altas. Vamos a empezar por bajas apuestas. Bueno, ¿qué coño? Vamos a dar las apuestas altas directamente. No sé cómo se juega. Se editan 200 créditos para jugar. Acercate lo máximo posible a 20 sin pasarse. Tengo que llevar a 20. A partir de 15 ya me llevo créditos. Pero hasta 17 no recupero lo que he invertido. Vamos a ver. ¿Qué? 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 ¿Qué tengo que hacer? No me entero. Tres. Ah, vale. Hay un tres. Pues añadir de 1 a 8. Vale. No me voy a pasar de 20, aunque añade a 8. 14. A partir de 17 recuperaba la inversión. Aquí lo mínimo que voy a conseguir va a ser 18. Y me voy a poder pasar. Hay más posibilidades de acertar si le doy de 1 a 8. Oh, puta madre. 20. Soy el puto amo. 400. ¿Me han pagado 400 créditos por dejarme 200? Te dan por culo. No merece la pena. No merece la pena. Vaya mierda juego. Hay apuestas super altas o algo así donde pueda ganar dinero de verdad. Porque no quiero... Sí, es una especie de blackjack la verdad. Puedo perder créditos o puedo ganar hasta 20. Tetería. Mierda juego. Ahora, vámonos. Creo que ya he visitado todo. Lástima que no pueda bailarse para en la discoteca. Cago en Dios. Voy a ver. Tengo misiones secundarias para aburrir. Ahora. No hay forma de encontrarlas en el puto diario. Voy a volver a la nave si recuerdo cómo se iba. Ah, no. Esperate un momento. Primero tengo que ir a hablar con... Al centro médico y al sec C. Creo que tengo que ir al sec C. A hablar con el superior de la tía esta del bar. O tengo que volver al antro. A la choza. O como se llama eso. Vamos a la academia del sec C. A ver si encontramos a la superior esa. Y si no, directamente me voy a... Me vuelvo. Me voy a la nave y vamos a buscar las misiones. Ah, no. Que esto es un ascensor. Ah, putos ascensores. Ala. A esperar. No quisieron meter más pasta en la máquina. Sí, no sé. Una tontería. Poner un juego, poner un casino y no poder forrarse. Y uncoversa full blown crime syndicate. Cuando lo máximo que puedes ganar es solamente el doble de lo que has invertido. Me parece una pérdida de tiempo. O sea, ¿quién coño se va a poner ahí a jugar a la máquina un montón para sacarse cuartos? Habrá quien lo haga, imagino. Por si le falta poco dinero para conseguir algún arma o algo así. Pero no me parece que merezca mucho la pena. Las tragas perras que han puesto ahí. A ver, vamos al sec C. ¿Y quién demonios será la...? Espera, no sé si he comprado el contrato de este tío. Que siempre vengo a visitarlo, pero no sé si he comprado la licencia para que él venda también cosas en mi nave. Creo que te orientas en la ciudadela. No, todavía no me lo he aprendido ni de coña. Un poco sí, pero no lo suficiente. Licencia. Comprar. Ah, que tengo que dar a aceptar luego, claro. Y onyx 4 ya tengo. Onyx 5 no tienes, eh. Qué lástima. Va, pues nada. A ver, ¿quién demonios puede ser el superior de la tía esta? Eh, has vuelto... Eh... Yoleteas, pero me dijiste... Me dijiste que te llamara de otra forma, ¿no? Repíteme lo que no me acuerdo. Marcel. Vale, Marcel. Ah, necesito habilidades de codificación en la propia ciudadela. Y por otro... Ah, eh, eh, se me ha olvidado la misión esta. Todavía no había ido a hablar con el hombre topo este. Que también esconde algo. Hola, ¿no? ¿Habías de suerte en encontrar a Sorben? He descubierto que has estado mentir conmigo, Jolete. ¿M mentir? ¿Por qué me mentiré a ti? ¿Te olvidaste mencionar los datos sobre el Keeper? ¿Cuánto llevas de streaming? Probablemente... Más de una hora y media, pero aún voy a continuar un bastante rato. Me parece que voy a continuar un rato más. Te voy a denunciar. No puedo dejar esto continuar más adelante. Estoy reportando lo que haces. Pero no puedo. ¿Qué va a pasar con los datos cuando estoy fuera? ¿Quién va a seguir nuestra investigación? Si no, mis datos, mis preciosos datos. Me importan dos cojones y medio. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora estamos hablando, ¿ves? ¿Cuánto es eso? Tú, 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 ¿qué le...? Ah, no pasa nada. Todo está bien, señor. Gracias por preguntar. Si lo dices. Estaré justo aquí si cambias tu mente. Vale, interesante. Gracias. Eso fue demasiado cerca. Retira el dato o te haré arrestado. Aquí, ahora mismo. Vale, lo haré. Voy a llevarlo a la trabajo y continuar desarrollándolo ahí. Gracias por no me invitar. No tengo tiempo para esto. Toca los cojones, los cuidadores. La hostia, macho. Y a ver... Tengo que volverme a... Creo que... Ah, no, no he encontrado todavía el superior de... Pero no creo que lo encuentre. Creo que ya he recorrido todo la... Tiene que estar en el antro de las narices. Pero... Mira, paso de la ciudad de Laia. Estas misiones son tontunas. Y me da un poco lo mismo. La noticia es más de mierda. Para más profiles en Courage, o para explorar oportunidades en el militar, por favor visite a la Alianza Militaria en el extranet. Keyword, Courage. Bueno, a ver, voy a volver a... Hace tiempo que no he hecho un streaming de LOL. Hace tiempo que ni siquiera juego al LOL, así que difícilmente voy a hacer un streaming si no lo he jugado. Además, quiero terminar... Quiero continuar ahora todo lo que pueda con Mass Effect y con Legend of Zelda. Y ya pasaré a otras cosas, ¿no? Me gustaría dejarlo a medio y continuar con lo otro. Y luego dejar una cosa y no... Con lo que tengo ahora mismo tengo, tengo pa' tiempo. Ya haré otras cosas en el futuro. No, 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 no.